También vamos a conocer a las coachs, las coachs son las que van a guiar y las que van a ayudar poco a poco a que nuestras participantes mejoren semana a semana y puedan dar lo mejor de sí en este evento, en este maravilloso reality show que se llama Tu Caramelate. Estamos aquí con las coachs de este reality show que se llama Tu Caramelate, ellas son Brittany, Grecia, Ragan Diamante, Circe Cotwell y estamos con Selena Brown, sus apellidos no sé, me los sé chicas, por eso son como Cher, solo tienen nombre, pues yo voy a estar con ellas, pues no con ellas, yo estoy atrasito, pero yo les voy a preguntar cada semana cómo es que van a ayudar a sus participantes, cómo lo vieron su avance, pues si creen que alguna debe de salir o no debe de salir, si creen que los jueces fueron justos, así que quiero que cada una nos diga qué es lo que piensa de sus participantes, cómo las ve y que presenten a su equipo. Hola, bueno pues yo verídicamente puedo observar en todas mis chicas un gran potencial, muy explotable y yo sé que van a dar el mejor papel en esta pista y veremos de qué está hecho Ragan Diamante y las que le siguen. Así es hija, muchísima suerte con tus participantes, ¿tú crees que tú vas a ganar? Lógicamente. Así es porque Ragan es reconocida porque la verdad tienen unos espectáculos maravillosos, con los mismos pasos, pero tienen unos espectáculos maravillosos. Son muchos. Verdad que son muchos, son muchos, muchísimas gracias y ya puedes pasar por acá, voy con la siguiente. Ella es Ragan Diamante y tenemos aquí a... Grecia Ferrer. Ferrer, ¿eres tú? Oye Grecia, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo ves a tus participantes? Pues bastante bien, la verdad, sí hay mucha variedad. Mucha variedad, ¿y tú crees que puedas hacer todo para que ellas brillen en el escenario? Aquí, ándale, yo me estoy nervioso. Lógicamente. Porque nunca estaba tan cerca de tanta estrella famosa y de Selena, pero sí, 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 la verdad, ¿crees que tengan todo para ganar y tú crees ayudarlas? Así es, porque tienen mucho potencial y ya pues con ayuda va a estar todo bien. Bien, muchísimas gracias Grecia, ¿puedes pasar por allá? Por favor, gracias, gracias. Vamos con la siguiente, que ella es Circe Cotwell. Circe, maravillosa, ¿qué haces por acá? Paseando. Es que ella la verdad es muy paseadora. Oye Circe, ¿cómo ves a tus participantes, a tus coacheadas? Pues las veo igual, con mucho, con muchas ganas de crecer, la verdad, Pride Disco siempre ha sido, Pride Cabaret pues, siempre ha sido un escenario, una plataforma para crecer y es la oportunidad que les estoy brindando a ellas, obviamente con mi apoyo y con toda mi trayectoria escénica, más de 11 años en el escenario. De que aprendan de una de las grandes. Así es, mi amor, yo estoy segura, no, no, no estoy, creo, estoy completamente segura que una de ellas y si no las tres van a llegar a la final, por supuesto, porque vengo con todo, perre intenso. ¿Qué tal con ella? Pues muchísimas gracias Circe, de verdad, a ti que pasa, retirate. Abuelita, ¿qué te pasa si no soy chocolate, niña grosera? Y pues, abuelita de Batman. Bueno, acá tenemos a... Brittany Gabbana. Brittany Gabbana, ¿por qué te pusiste Gabbana? Porque soy mejor que todas. Lógicamente, eres la Dolce de acá. Dolce Gabbana de acá de pueblo. Oh, ¿qué tal con ella? Oye, Brittany, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú de...? ¿Cómo no? La misma que todas, contra. Es que yo no tengo mucha variedad, es primera vez. Yo quería concursar, pero acá el dueño me dijo, no, tú no puedes concursar porque ya estás muy vista, la verdad. ¿Cómo que vieja? ¿Qué te pasa? Viejas otras y todavía les dan trabajo. Así que no vamos a decir nombres porque no queremos caer en controversia, ¿verdad? Claro que sí. Oye, hija, te voy a decir, ¿cuántos años tienes de trayectoria tú? Yo tengo apenas uno. ¿Uno? ¿En serio? ¿Ya te ves corridita? No, hace así, nada más tengo mucha trayectoria, dediquito a mi perra. La verdad que sí. Pues eso es lo que necesitamos en este evento. Gente perra, ¿para qué? Para que ellos, 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 ellas o ellas, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo ellas o ellas? Ellas. Ellas, las participantes, logren ser la próxima ganadora de este Surreality, tu cara me late. Oye, ¿y crees que tus participantes van a ganar? Tengo a las mejores. ¿En serio tienes a las mejores? Sí. ¿Lo crees de verdad? Por supuesto que sí. Bueno, pues está bien. Muchísimas gracias, hija. Y vamos a darle paso a la siguiente porque veo que no puede respirar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Brittany. Cuídate. Nos estamos viendo. Cuídate, cuídate de esas flores. Son de mi, son de mi florero. Ven para acá, hija. Ven para acá. Ya, siéntate, siéntate. Ese vestido yo lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Tú, yo te lo hice, ¿te acuerdas? De un evento infantil, yo creo. De un evento infantil. Ella es Selena Brown, ¿verdad? Así es. ¿Por qué te pusiste brownie y no café? Porque por los brownies son cafés, obviamente lo tienes, para que no se te olvide. ¿Y tú eres un brownie? Claro. ¿O eres diabética gracias a ellos? No, yo soy brownie, pero con mucho royal. Con mucho royal, para que suba ella. Ella, porque el sabor ya lo trae. Oye, Selena, tú fuiste ganadora de este reality. De la primera edición. De la primera edición. ¿Y qué se siente después de estar como tus excompañeras concursando? Estar ahorita dirigiéndolas como coach. Hoy hay una emoción. Esperemos que la historia se vuelva a repetir. O sea, que tú ganes otra vez. Claro. ¿Qué chingona nos salió? Perdón, no se puede insultar en los videos. No me dijeron, ¿verdad? Esa salió muy fregona. Pues entonces tú piensas que tú vas a ganar. Claro, mi equipo va a ganar. Alguna de mi equipo tiene que ganar. Entonces, tú tienes todo. Aprendiste todo durante tu concurso. Y más en el año que tuviste para prepararte. Aprendiste muchas cosas que les vas a enseñar a ellas. Así es. Demasiado, diría yo. En serio. ¿Y tú y a qué artistas haces? Con ayuda va a estar todo bien. A toda. Yo veo como una naí. Puede caber como ocho veces en ella. Ella es Selena Brown. Y ella es una de las coaches de este reality. Y ganadora. Ganadora de la primera temporada. Así es. Y miren, para que vean que tenemos a pura estrella el día de hoy. Muchísimas gracias, Selena. Gracias, mi vida. Gracias. Pues ya vieron a todas las coaches que tenemos aquí en este reality show. Tu cara me late. Aquí en Pride Cabaret. Todos los domingos te esperamos. No te lo pierdas. Y ven a apoyar a tu favorita. Ven a apoyar a tu equipo favorito. Y vamos a hacer a que una de ellas sea la ganadora y la próxima estrella de nuestra comunidad gay.